L.P. sonando Hola mami, llego tu morrocho El que en la cande se tira lo paso rocho Pásame el vino, que lo descorcho Y después de las cuatro, somos nosotros Tengo las mismas actitudes de los seis Dale mami que te hago mover hasta los pies Te pegas cabeza yo a vos te juné Hizo la misma que me miraba la otra vez A mí no me mientas, yo también te mire Oh, no te diste cuenta, no creas lo que de mí te cuentan Muchos quieren comprar, pero no está inventa Sígueme en los pasos que nos vamos pa'l vaipa Yo soy el morrocho que a vos te da paz Te hacen la santa, pero eres una malvada Si tiro uno paso, quédate enamorada Sígueme en los pasos que nos vamos pa'l vaipa Yo soy el morrocho que a vos te da paz Te hacen la santa, pero eres una malvada Si tiro uno paso, quédate enamorada Y si no es así nos refuimos Hay nivel, hay nivel, así que usted respete En la avenida yo te doy la bienvenida Mientras que en la noche te ven y re bienvenida Dale mami no te hagan la distraída Salgo en la escuja y ni siquiera fronteo Los wheelies que hago son para todos los feos Tengo resoplas y tengo alto trofeo Una guacha atrás con tremendo trasero Sígueme en los pasos que nos vamos pa'l vaipa Yo soy el morrocho que a vos te da paz Se hacen la santa, pero eres una malvada Si tiro uno paso, quédate enamorada Este es el LP, tirando frate para usted No lo lees, que te guste DJ Agustín No lo lees, que te guste